El primero y cuarto de este artículo, fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables. La Secretaría garantizará los apoyos necesarios para que las cooperativas cumplan esta obligación y para que en las mismas se distribuyan productos del barrio, vecindad o región de cada plantel que sean culturalmente adecuados a la comunidad educativa, los cuales deberán incluir la comercialización de frutas y verduras. El objetivo es que en las cooperativas escolares se incluyan frutas y verduras. Subrayo este punto, en las cooperativas escolares de los distintos planteles en el país, se incluye la comercialización de diversos productos que tienen muchas veces bajo contenido nutrimental o alto contenido calórico. Por lo tanto, lo que estoy destacando es que se incluya la comercialización de frutas y verduras en las cooperativas para tener una alimentación sana.